¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cuarta y Gol TV, soy Martín Miranda y hoy tenemos una nueva sección que se llama El Jugador Incógnito. Les recuerdo las redes sociales donde usted puede estar en contacto con nosotros a través de Facebook nos encuentran como Cuarta y Gol y en el Twitter nos buscan como arroba Cuarta y Gol. Aquí comenzamos Cuarta y Gol TV. El Jugador Incógnito de esta semana jugó para Carolina Goldenberg, nació el 2 de diciembre de 1983 y fue drafteado en el año 2005. Es un jugador muy importante de un equipo pero de talla impresionante. No se olviden de comentar y compartir su video, justamente acá está apareciendo en el apartado de comentar y compartir. Les recuerdo las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Cuarta y Gol y en el Twitter como arroba Cuarta y Gol. Hasta la próxima y mucha suerte en descubrir al jugador incógnito de esta semana.